Soy camarera de piso, esa profesión a la que no se atreven los hombres porque es muy dura, muy dura, te los aseguro. Mis 10 años en los pasillos y habitaciones de los hoteles me han enseñado que tengo una capacidad increíble para superarme. Ayer vi en los periódicos que las camareras de piso alzan su voz contra las injusticias. Lo curioso del artículo era la foto, una imagen donde cuatro hombres sentados en una mesa exponen nuestras quecas. Ellos dicen que somos el peor colectivo tratado desde la crisis. Pues sí, estamos molestas y lo digo en primera persona. No necesito interlocutores masculinos para manifestar lo que se siente día a día. Algo que traspaso a mis compañeras. Las que continúan a pesar de los dolores y el cansancio, porque hay otras que no aguantan, que se van, simplemente quedan con dolencias, que no les permiten coger de nuevo el jugo para fregar. Somos la base para que el turista se sienta bien, para que a cambio tengamos los salarios más bajos de la escenería. Nuestros horarios intensivos y la excesiva carga que soportamos provoca que no podamos llegar a la edad de jubilación, quedándonos doloridas por el camino. Queremos que se reconozca a todas nosotras nuestro trabajo y que se mejoren nuestras condiciones, porque somos las que limpiamos los hoteles, las que hacemos todo lo que parece invisible para que la gente disfrute. Porque sin nosotras no existirían las estrellas en los hoteles. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!